Hoy meditamos en el diezmo, ese caudal de bendición que fluye desde nuestros corazones hacia el Altísimo. Comencemos con el eco de la Palabra Divina resonando en Hebreos 7.5 Y los que de entre los hijos de Leví reciben el diezmo, tienen mandato, según la ley, de tomar el diezmo del pueblo, esto es, de sus hermanos, aunque hayan salido de los lomos de Abraham. Antes de adentrarnos en este manantial de gracia, recordemos la danza sagrada del diezmo y las ofrendas, tal como se registra en las sagradas escrituras, desde los albores de la creación hasta la aurora del nuevo pacto. El Antiguo Testamento, ese vasto jardín donde florece la historia de la redención, nos revela la divina economía en la dispensación mosaica y en épocas anteriores, antes de la ley escrita en tablas de piedra. Es importante recordar que, aunque el término Antiguo Testamento abarca desde Génesis hasta el advenimiento del Mesías, el pacto antiguo, con su ley, comienza en Éxodo, en el corazón mismo de la liberación. Hebreos 7 nos guía hacia la esencia del diezmo, una práctica arraigada en la Antigua Alianza, pero cuyo eco resuena en el Nuevo Testamento, donde se nos recuerda la función sacerdotal, el corazón latiente del servicio a Dios. La tribu de Levi, escogida por la mano del Eterno, fue consagrada al servicio sagrado, a custodiar el rebaño espiritual, a llevar el tabernáculo, morada terrenal de la presencia divina, y a recolectar el diezmo de sus hermanos, una ofrenda que simboliza la entrega total. Los levitas, a su vez, ofrecían el diezmo de los diezmos a los sacerdotes, una hermosa cadena de bendición. Noten, hermanos, que en esta epístola a los hebreos, que trata de la administración del sacerdocio, el diezmo emerge como un pilar fundamental. Abraham, en su encuentro con Melquisedec, tipo prefigurado del Señor Jesús, nos revela la continuidad de la ofrenda y la administración sacerdotal a través de la historia. En cada ofrenda, en cada acto de fe, la presencia divina se manifiesta, bendiciendo y transformando. En la antigüedad, el perdón de los pecados, esa dulce lluvia de gracia, fluía a través de los sacerdotes, quienes, al administrar la redención, también recogían los diezmos. Imaginen, hermanos, el éxodo de Israel, ese viaje por el desierto, donde Dios, en su infinita sabiduría, instruyó a Moisés para la construcción del tabernáculo, esa morada terrenal de la gloria celestial. Cuarenta días y cuarenta noches, Moisés permaneció en el monte, en ayuno y oración, recibiendo el modelo celestial. Al descender, con manos humanas, construyó el tabernáculo, utilizando las ofrendas del pueblo. Oro, plata, madera preciosa, telas finas. Primero, los vestidos sacerdotales, para que los ministros del santuario pudieran oficiar dignamente. Luego, la estructura sagrada, un prodigio de belleza y santidad. El Eterno inspiró a sus siervos, llenándolos de su espíritu, para la creación de este magnífico templo. Moisés, guiado por la mano divina, cumplió cada instrucción. Como se relata en Éxodo, cerca de cuarenta veces se menciona su obediencia a la voluntad del Señor. Cuando el tabernáculo fue consagrado, una nube de gloria lo llenó. La presencia divina se manifestó, pasando de comunicarse con Moisés en el monte, a habitar en medio de su pueblo. La ofrenda, hermanos, se transmutó en lo espiritual. El material se vistió de lo celestial. En cada ofrenda hecha con fe, lo sobrenatural se manifiesta, bendiciendo y transformando. Así, desde la tribu de Leví, el recoger las ofrendas no era un simple acto material, sino un acto espiritual, un vínculo sagrado entre el hombre y su creador. En el contexto del Antiguo Testamento, después de la caída, la humanidad se alejó de los caminos del Eterno, adoptando costumbres impías. La ley, dada por Moisés, fue un faro de luz, guiando al hombre hacia una vida conforme a la voluntad divina. Los ritos y las ofrendas, registrados en el Antiguo Testamento, nos brindan enseñanzas valiosas para nuestra vida en el Nuevo Pacto. Bajo la gracia, hermanos, somos libres. Nuestro corazón se convierte en el altar donde se ofrece la adoración, pero el fundamento, la base de la ofrenda, se encuentra en el Antiguo Pacto. Hebreos, en sus profundas reflexiones sobre el sacerdocio, nos recuerda que la ley es sombra de las cosas futuras, pero no su imagen perfecta. Los sacrificios repetidos no podían llevar a la perfección. Jesús, el Cordero de Dios, el sacrificio perfecto, nos ha perfeccionado. No se trata solo de un cambio externo, sino de una transformación interna, la ley escrita en nuestros corazones por el Espíritu Santo.